Ocho de la mañana, veintisiete minutos, ocho veintisiete. Tema importantísimo el de las elecciones, tema importantísimo y determinante el del reconteo. Hoy va a haber Comisión Nacional de Garantías Electorales, está citada para dentro de dos horas a las diez y treinta. Está con nosotros el ministro del Interior, Daniel Palacios. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión de la Comisión Nacional de Garantías? Bueno, precisamente Luis Carlos, y atendiendo todas estas controversias que se han generado entre el preconteo y el escrutinio, ya en donde el Registrador Nacional del Estado Civil también ha manifestado que han existido algunos errores en el diligenciamiento del E14 frente a los jurados, desde el día sábado, por instrucciones del Presidente de la República, convocamos la Comisión Nacional de Garantías, que es esa herramienta institucional que tenemos para reunirnos con todos los actores que tienen que ver con el proceso electoral y poder ahí, junto con los partidos políticos, los movimientos, con las misiones de observación internacional y nacional, con los órganos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Organización Electoral, en compañía del Gobierno Nacional, que se den las explicaciones del caso por parte de la organización electoral frente a donde han estado las fallas, donde han estado los errores que se han presentado, y que ahí se tomen medidas, se den recomendaciones que le puedan dar tranquilidad, no solamente a los partidos y movimientos políticos, sino al país, frente a la transparencia del proceso electoral. Esta es una comisión que está dentro del marco de la institucionalidad, y se convoca respetando la independencia de la organización electoral, pero en un espacio donde todos los actores se pueden encontrar y esclarecer las dudas, aclarar estas dificultades y controversias que se han generado. Señor Ministro, buenos días. Los saluda Juan Lozano. El presidente Duque ayer se refirió al reconteo de los votos y pidió que se considerara ese reconteo. ¿Ustedes van a insistir en esa propuesta hoy ante la Comisión de Garantías Electorales? ¿Creen que puede ayudar a darle tranquilidad, transparencia y contundencia a los resultados del domingo pasado? Juan, varios temas. Lo primero, hay que reiterar de manera clara que no es el Gobierno Nacional el que adelanta el escrutinio y el que adelanta la jornada electoral. El Gobierno Nacional lo que brinda son garantías en materia de seguridad y todas las herramientas que le pueda dar a la organización electoral para que ese día pueda avanzar con transparencia y con seguridad. Pero es la organización electoral dentro de su independencia la que adelanta ese proceso. Ahora bien, creemos nosotros que todas las herramientas dentro de la institucionalidad y a que se puedan dar para que los colombianos tengan tranquilidad sobre el proceso electoral en donde además ya se han manifestado unas deficiencias y unas fallas por parte del registrador pues se deben tener en cuenta. Ahora, el presidente ha hecho una sugerencia como jefe de Estado frente a lo que ha sido unas controversias generalizadas que han manifestado todos los partidos políticos, que han manifestado los ciudadanos y que como he mencionado ya el señor registrador el día de ayer también manifestó que habían unos errores en el diligenciamiento de los E14. Esa es una herramienta que debe decidir el Consejo Nacional Electoral quien es el máximo órgano electoral y es el que puede tomar esa decisión. Pero también seamos claros, Juan, eso es algo que lo ha venido solicitando desde el pacto histórico hasta otros partidos como la ciudadanía, como medios de comunicación, como la opinión, porque lo consideraran como una herramienta que puede dar tranquilidad. Ahora, eso solamente lo decía el Consejo Nacional Electoral y esperamos que hoy en la Comisión Nacional de Garantías también los partidos se expresen frente a esa posibilidad y además que el registrador exponga, siendo que él lo solicitó el día de ayer al Consejo Nacional Electoral que exponga cómo sería ese eventual reconteo y cuáles son las garantías para que ese reconteo se diera si el Consejo Nacional Electoral lo considera y lo autoriza. Sí. Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, ¿por qué el gobierno insiste en la posibilidad del reconteo si el 98% de las mesas ya fueron escrutadas luego del preconteo? Y eso en la práctica es hacer el reconteo. Es decir, ¿a ustedes no les preocupa que haya violencia después de un posible reconteo porque ningún sector acepte el resultado y termine más deslegitimada la democracia? Por eso nuevamente, Santiago, hay que ser muy claros. Aquí muchos sectores de la opinión, y yo pensaría que mayoritariamente, han pedido un reconteo, han pedido que estos errores que se han presentado ponen de cierta forma en una controversia los resultados, y creeríamos de manera muy clara que aquí hay dos hechos que tienen que suceder. El primero, convocar la Comisión Nacional de Garantías Electorales para que sea dentro de ese espacio institucional en donde los partidos puedan manifestar sus preocupaciones, los órganos de control, en dónde han visto los errores, qué es lo que ha sucedido, que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral dé las explicaciones como órgano electoral independiente frente a lo que sucedió, frente a cómo se puede corregir, y frente a las garantías de transparencia de los escrutinios. Eso en primera parte. En segunda medida, hay consideraciones de que un eventual reconteo podría dar mayor tranquilidad. Ahora bien, eso precisamente es algo que debe definir el Consejo Nacional Electoral, que es el único competente y como máximo órgano del control electoral el que debe tomar esa decisión. Pero lo que sí debe quedar claro es que todas las herramientas que estén a disposición para dar tranquilidad a los colombianos, para darle tranquilidad a los partidos políticos, pues se deben tener en consideración. Pero nuevamente reitero, será el Consejo Nacional Electoral el que tome esa decisión, y además debe el registrador, quien lo solicitó el día de ayer, explicar cómo sería ese proceso, por qué da garantías, por qué nos ha perdido la custodia de los votos, y por qué debe ser un proceso transparente. Y yo por eso quiero reiterar que desde la semana pasada son muchos los partidos y muchas las voces que han venido solicitando el reconteo, y ante eso nuevamente queda en una decisión de un órgano independiente como lo es el Consejo Nacional Electoral. Ministro, buenos días. Precisamente, usted lo dice, muchos partidos han pedido que se haga ese reconteo, entre ellos el mismo pacto histórico, lo hizo el senador Gustavo Bolívar, donde decía que pedía que todos los partidos exigieran al Consejo Nacional Electoral ordenar abrir las 112.000 urnas y que se hiciera un recuento general de los votos. Pero sin embargo, hoy ellos sacan un comunicado en contra de ese reconteo. ¿Usted cómo interpreta esto? Pues son las posiciones políticas. Nosotros en eso no estamos en una discusión política, sino en lo que le dé tranquilidad a los colombianos. Y yo creo que más allá de las posiciones de los partidos, aquí ha habido generalizado una controversia que todo el país ha visto y que además yo debo ser muy claro, es que el Registrador Nacional del Estado Civil ayer en una rueda de prensa manifestó que había unos errores en el diligenciamiento de los E14, que había en algunos momentos un trabajo irregular por parte de los jurados que llevó un diligenciamiento equivocado del E14 y que por eso él hace esa solicitud. Entonces yo creo que si el Registrador Nacional del Estado Civil, que es el director de la jornada electoral y es el director de cómo hace, si ve que existe un error, pues debe corregirse ese error. Ahora, nuevamente, frente a lo que son las posiciones de los partidos políticos, pues ellos la expresarán el día de hoy en la Comisión Nacional de Garantías Electorales y será el Consejo Nacional Electoral en su sala plena el que tome una decisión de si considera que debe haber un recorteo o no debe haber un recorteo. En ese sentido, en esa independencia de la organización electoral, en donde además debo recordar que el Registrador Nacional del Estado Civil es elegido producto de un concurso por los presidentes de las Cortes, nada tiene que ver con el gobierno nacional y que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tampoco son nombrados por el presidente de la República, pues eso lleva a que en la independencia del Consejo Nacional Electoral se tomen las decisiones que le den mayor tranquilidad al pueblo colombiano. Ministro, le saluda William Calderón. A propósito de eso que usted dice, pues ha habido solicitudes desde distintos sectores políticos para que renuncie el Registrador Nacional. Fajardo, el candidato presidencial Sergio Fajardo, lo pidió. Ingrid Betancur, desde el Petrismo también se han hecho solicitudes en ese sentido. ¿Hay tranquilidad, confianza y respaldo desde el gobierno a la gestión que está haciendo el Registrador? Bueno, nuevamente, y en eso quiero ser muy claro, William, el gobierno nacional no elige al Registrador. Es un proceso de un concurso de méritos, en ese concurso de méritos luego son los presidentes de las altas cortes los que... Pero ¿le da confianza, ministro? La pregunta concreta es ¿le da confianza al gobierno? En ese sentido, pero es que dentro de la institucionalidad, esa no es una pregunta, dentro de la institucionalidad hay cargos que son independientes al gobierno, que han tenido un proceso de elección y que debe ser el Registrador el que le aclare a los partidos políticos, a los movimientos, esos mismos movimientos que usted ha mencionado, tienen diferencias con el Registrador, donde le han pedido la renuncia, pues hoy en la Comisión Nacional de Garantías que es esa instancia institucional, pues se deben dirimir esas controversias que se han generado, se deben dar las explicaciones para que el país tenga tranquilidad. Entonces, en ese sentido, nuestra... Pregunta de otra manera entonces, ministro. ...dentro de la Comisión Nacional de Garantías es brindar ese espacio en donde todos los actores del proceso electoral se reúnen y se pueda dirimir estas controversias dentro de la institucionalidad. Sí, ministro, es que el Estado y en su representación el gobierno nacional pues nos representan a todos los colombianos. La pregunta es, ¿ustedes como gobierno confían en el Registrador? Como te lo contesté ahorita, Luis Carlos, no es que esa no es una pregunta sobre el gobierno porque no es el gobierno... Imagínese usted preguntarle al gobierno si el gobierno tiene confianza en un magistrado de la Corte Constitucional o en un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que eso no le competa al gobierno. Lo hemos preguntado, ministro. Precisamente porque hay una independencia... Lo hemos preguntado en ocasiones anteriores. Ustedes han respondido... Sí, por favor, ministro. No, la respuesta del gobierno ha sido Luis Carlos, por ejemplo, cuando no hemos estado de acuerdo con algún fallo. Se ha expresado, primero, respeto a los fallos y, segundo, pues se han hecho algunas consideraciones a los fallos. Pero nunca solicitarle la renuncia a un magistrado ni nunca poner en entredicho la independencia de las Cortes. Y en este caso, nuevamente, hay que reiterar que la organización electoral es independiente del gobierno nacional. Eso sí podría poner en riesgo y se vería como una intromisión en un espacio que es independiente y que le debe dar garantía a todos los actores del proceso electoral. Y no lo puedo poner a responder a una cosa que no quiera responder, pero nosotros sí podemos hacer las preguntas que queramos. ¿El gobierno nacional respalda o no respalda este registrador? Nuevamente, Luis Carlos, como te lo he dicho, el gobierno nacional respalda la institucionalidad y dentro de la institucionalidad del marco constitucional, cómo se ha establecido, cómo son los criterios de elección de los diferentes funcionarios, en donde hay una independencia, el gobierno nacional lo que debe es mantener esa independencia, manifestar sus sugerencias, sus observaciones y dentro de la institucionalidad tomar las decisiones que nos competen. ¿Cuál nos compete en este momento? Citar la Comisión Nacional de Garantía, que es el espacio institucional precisamente para dar las garantías del proceso electoral. Y esa es una instancia en la que participan, como lo he mencionado, todos los miembros de la organización electoral, donde están los órganos de control, que además, debo decir con claridad, que es la Procuraduría General de la Nación la que tiene unas facultades especiales frente a la inspección y la vigilancia del proceso electoral. Y en ese espacio es donde se deben dar las explicaciones, generar los cuestionamientos, aclarar las dudas que se han generado y que se den las recomendaciones que servirán para la toma de decisiones de la organización electoral, en este sentido, su máximo jerarca, que es el Consejo Nacional Electoral. Pregunta, ¿quiénes conforman esa comisión? Bueno, de manera muy clara, ¿quién conforma la comisión? La comisión, sí señor. Todos los partidos y movimientos políticos. Todos los partidos y movimientos políticos en donde esperamos que vayan sus presidentes a esta reunión. Aparte, están los órganos de control, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. También hacen parte las misiones de observación internacional y las misiones de observación nacional, como es la MOE, y también participa el Gobierno Nacional y la organización electoral. Y cuando digo la organización electoral, me refiero al Registrador Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido, y lo que nos han confirmado, es que a esta Comisión Nacional de Garantías van a asistir todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral en pleno. Entonces, es una instancia, visitarlos en donde están todos los actores que tienen que ver con el proceso electoral y en donde precisamente dentro de ese marco institucional se pueden hacer las preguntas, los cuestionamientos, aclararlos, dar las explicaciones y tomar las decisiones y dar las recomendaciones que den mayor transparencia tanto a los partidos y a los movimientos como al pueblo colombiano. Dentro de esa agenda que usted plantea el Gobierno, ¿con qué cartas va? Nuevamente, Luis Carlos, nosotros en eso y funcionamos y nuevamente dentro de la independencia y las garantías de neutralidad que deben tener el Gobierno Nacional va precisamente a moderar este espacio para escuchar las inquietudes de los partidos, para escuchar las recomendaciones de los partidos, para que la registraduría pueda dar las explicaciones del caso. Y cuando se den las explicaciones y también cuáles serán las recomendaciones de la registraduría y cuál es la posición que estará adoptando el Consejo Nacional Electoral, pues también daremos nuestras sugerencias frente a lo que vaya desarrollándose dentro de la Comisión Nacional de Garantías, donde esperamos también que la Procuraduría General de la Nación se manifieste frente a los eventuales controversias que se han generado, los errores que ya se han establecido generaron en el diligenciamiento de los E14 y en donde también escucharemos atentamente a las misiones de observación internacional y las misiones de observación nacional para que de ahí salga un paquete de recomendaciones y de sugerencias que la organización electoral dentro de su independencia deberá considerar. Señor Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos, y un saludo nuevamente a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.